Gracias, muchas gracias. Un tal Antonio Machín, que yo escuchaba de pequeñita, y que yo me lo sabía, hay estrofas que me sabía de pequeña de escucharlas, y el otro día hablando con Barbarito decimos, ¿por qué no hacemos este tema de Mojapé? Digo, si yo me lo sé. Venga, pues vamos a hacerlo. Creo que os sonará. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Gracias!